Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a dar la primera vista al Huawei P20. Esta es la caja. Como pueden notar, es muy bonita, muy en la línea de todo el diseño de Huawei. Vamos a ver los contenidos. Aquí está el teléfono, cabe aclarar que existen varias versiones del teléfono. Está P20 a secas, está P20 Lite, P20 Pro y una que es de la familia pero es lejana que es el Mate RS. En este caso vamos a ver la versión del P20 a secas. Es interesante como viene empacado. Dentro de la caja se encuentra la herramienta para manejar la SIM. En este caso como estamos en el lanzamiento global en París, aquí nos encontramos el plug de carga para la versión europea. El adaptador de USB a USB-C. Vamos a darle una mirada más a fondo a estos audífonos porque seguramente muchos se preguntan cómo es la entrada, cómo es el ajuste y demás. Fíjense, la entrada es USB-C. Tiene un micrófono con su botón de ON para tomar y colgar las llamadas. Volumen arriba, volumen abajo. Y aquí en la caja, para los amantes de los audífonos, dado que el teléfono no trae entrada de audífonos. Fíjense, por ningún lado la trae. Pero si trae un adaptador de USB-C a 3.5. Básicamente, así se ve el teléfono desde todas las perspectivas. Fíjense, es un diseño muy orgánico, sin aristas vivas, enfocado en la naturaleza, como nos decían ayer en el evento. Aquí está el lector de huella. Seguramente, si lo prendemos, vamos a ver que tiene un pequeño notch aquí con el arreglo de cámaras en la parte frontal. El tamaño es bastante manejable y eso que yo tengo manos pequeñas. Aquí le estamos dando un sneak peek o primer vistazo. Fíjense, el notch de la pantalla. Yo por configuración puedo, inclusive, dejar para que esta parte se oscurezca y se vea como un simple bisel. Pero nos parecía muy interesante mostrarles cómo se veía la pantalla, la resolución y demás. Pero bueno, amigos de Techsetera, próximamente les vamos a estar mostrando el lujo de los detalles del P20, numeral triple O, o C-more, para que ustedes estén enterados y tengan todos los pormenadores. Y así cada cual podrá sacar sus propias conclusiones sobre si debe o no comprar este móvil. Recuerden, los esperamos en techsetera.com. ¡Suscríbete al canal!